Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal Y digo nuevo porque aunque ya tenía el canal Lo que quiero hacer ahora es muy diferente Quiero que realmente conozcáis Lo que hay detrás del trending days Quien es Natalia, o Nat por favor Natalia solo me llama aquí, mi madre vamos al pada Quiero hacer tags, quiero hacer pruebas Quiero hacer todo lo que os apetezca También que os lo podéis pedir y vosotros os reáis también Que conocéis un poquito más lo que hay detrás De todo este mundillo de la moda Los pruebas, tal, que me hagáis vuestras ideas En lo que os apetezca Así que cada lunes a las 8 de la tarde Habrá un nuevo vídeo A partir de ahora, cada semana, un nuevo vídeo Y muchos besos, mis chicos ¿Cómo estoy ahora mismo? ¡Hola, chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!